Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Amén hermanos, estamos felices en medio de la congregación, el Señor nos está dando vida y esperanza. Si bien tenemos situaciones miles como seguramente también ustedes, nosotros no escapamos de esa realidad, los pastores también y todos los que servimos en el reino, no somos así súper hombres o súper mujeres. Somos personas simples que también estamos sujetos a pasiones como ustedes. Tenemos luchas, tenemos altibajos en nuestros corazones, en nuestras emociones. Hermanos, nada nuevo hay debajo del sol, nada nuevo hay debajo del sol. Les pongo como ejemplo, un ejemplo muy gráfico, porque tal vez habrán habido pocos hombres que manifestaron tanto así el poder de Dios en medio de su ministerio, en medio de su servicio, como fue el profeta Elías. El profeta Elías en un momento dado oraba, dejaba de llover. Volvía a orar y traía otra vez la bonanza de la lluvia. Hermano, no, 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 es como ahora, es como ahora que deja de llover, pero vos seguís yendo al supermercado y encontrás porque hay productos importados, hay cosas que se pueden congelar o se pueden enlatar y se pueden conservar. Antes, no haber lluvia era calamidad, era sinónimo de muerte. Nos vamos a entender. Este hombre volvía a orar y venía la lluvia, representaba la vida. Parecían superhombres, parecían gente que tenían la llave de las canillas para que puedan cerrarlas y abrirlas. Cuando ellos se presentaban, la gente temía. Cuando venía el profeta Samuel le decían, la gente temblando así en el pueblo, ¿vienes en paz o vienes para corregirnos? Era la palabra de Dios lo que tiene que gestar la palabra en este contexto que nos toca vivir también en nuestro corazón. Esta es la autoridad que abre o cierra las canillas de nuestras bendiciones. Elías Oro y cayó fuego del cielo. Los sacerdotes de Baal que llevaban al pueblo al extravío de la idolatría, que si lo contextualizamos es la necedad de que la gente que cree que viviendo en pecado va a ser feliz. Robo, mentira, furia, comunicación, desenfreno. Piensa que eso es felicidad. Le cortaron la autoridad, literalmente, literalmente la cabeza representa autoridad y esta gente fue literalmente quitada su cabeza y el pueblo fue liberado. Y había una mujer que tenía una influencia demoníaca en ese contexto que se llamaba Jezabel y ella mandó una maldición o una amenaza sobre la vida del profeta Elías, diciéndole, así como vos hiciste con mis profetas, así yo te voy a hacer mañana. Se mandó a mudar, corrió, se escondió. Ese hombre que decía, hablen más fuerte cuando los profetas, porque le dijo, presenten ustedes primero su ofrenda, yo voy a mirar, seguramente va a caer, si es que es el Dios verdadero, el Dios de ustedes, el Dios Baal, va a caer el fuego del cielo y bueno, vamos a decir todos, Baal es Dios. Pero si no sucede cuando yo invoque el nombre del Dios Altísimo, el nombre de Jehová, el nombre de Elohim, vamos a entender que Él es el único Dios verdadero. Y comenzaban a gritar y se cortaban, más fuerte tal vez está haciendo una siesta, está durmiendo, griten un poquitito más. Me dijo, parecía que hasta que sobraba ahí en medio de ese momento que era literalmente vida o muerte, porque si ellos eran los profetas del verdadero Dios, Él tenía que morir por ser un falso profeta. Más fuerte, cuando le toca a Él, mojen el altar, vuelvan, vuelvan a mojar, vuelvan a hacerlo. Era algo que estaba totalmente en aguas. Una figura de unidad, decí conmigo, unidad. El mundo va a conocer de que Cristo fue enviado por el Padre por nuestra unidad. El título de la prédica es el fruto de la aflicción. Cuando se sucede la aflicción nos queremos desbandar. Tenemos que cuidar la unidad en relación al nombre de Cristo. Doce piedras, que representan las doce tribus de Israel alrededor del altar. La unidad del pueblo. La unidad del pueblo es solamente cuando su corazón está sometido, decí conmigo, sometido, bajo la buena voluntad del único Dios verdadero. Bueno, estaba preparado el altar, ya estaba todo mojado, para que no haya duda de que eso pudo haber sido algún truco. Todo el profeta invoca el nombre del único Dios verdadero. Ustedes saben la historia y cae el fuego. Ahí se consume el altar. Todo el altar. Tremenda señal. Pero en un momento dado, decí conmigo, aflicción. La aflicción le hizo esconderse. Hermanos, vos decís, yo tengo acá un arma, ¿verdad? Tengo un arma hiper, mega poderosa. Hice descender fuego del cielo. ¿Qué esta mujer me va a hacer correr? Todos sus sacerdotes están bajo tierra. Pero hay aflicciones que nosotros mismos, los seres humanos, decidimos abrazarlas en nuestro corazón. Dios nos da señales de que está con nosotros y nosotros decidimos abrazar aflicciones en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Por la tendencia de nuestra naturaleza caída. Repito, la tendencia de nuestra naturaleza caída. Al final del mensaje vamos a hacer una distinción entre lo que es estar en aflicción en medio de lo que Dios permite que seamos afligidos y de algo que se le parece muchísimo a esa sensación. Me refiero a las sensaciones de dolor, de desesperación y todo lo que implica estar afligido. Se le parece muchísimo pero no es igual. Me refiero a la afán. El afán también te hace tener una vida de aflicción. Pero esa aflicción no viene de Dios. Vamos a entender primero qué es lo que es la aflicción según Dios. Hay gente que dice yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Pero muchas veces, por supuesto, abro un pequeñito paréntesis aquí, hermano. No estoy hablando de abusos. No es que nosotros le vamos a dejar a nuestros niños ahí a despensa de gente que tienen un perfil medio dudoso. No, déjale que sufra. No, 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 hermano. Por favor, no me refiero a eso. Me refiero a cuestiones y ya tal vez hilo un poquitito con el afán de querer tener, de querer tener. Ya, 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 ya. Oye, hermano, las criaturas lloran y ya tiene que tener. No se va con la misma mochila porque no es la que está de moda el personaje. Si no tiene un zapato de marca o un campeón como lo decimos aquí en Paraguay, ya se siente menos que los compañeros. Hermanos, le estamos haciendo vivir. Una irrealidad. Queriendo protegerlos, lo estamos dañando. Y vamos a demostrarlo bíblicamente. Yo no quiero que sufra. Yo nunca tuve bicicleta y le compras. Sí, está bien. Hay cosas que sí tenemos que dar. Pero estoy diciendo esto simplemente y espero que los puedas entender. Especialmente los jóvenes que están caminando mucho en la pasión y la Biblia dice, sí, disfruta de lo que está delante de tus ojos, pero tienes que entender. Se rinde cuenta de lo que se hace. Nosotros lo que ya estamos un poquitito ya adelantados de nuestra edad, tengo 45 años, tampoco no soy un anciano, ¿verdad? Pero dentro de la congregación sí puedo ser considerado un anciano, ¿verdad? En relación al liderazgo que tengo. Pero estoy diciendo 45 años donde tengo una vivencia, tengo una experiencia. Tengo que compartir y principalmente en relación a mi vivencia y experiencia de lo que vengo viviendo con el Señor. Muchas de esas cuestiones que fueron difíciles, que fue una aflicción en el proceso de nuestro crecimiento, son las que nos favorecieron para poder forjar un carácter. Primer punto, Dios va a permitir que seamos afligidos para que se note que sos de Él. ¡Qué locura! Porque tiene una sensación, ¡ay, no me quiere! ¡Vos no me querés! ¡Vos no me da! ¿No dicen así las criaturas? Si vos me querías, vos me ibas a dar ya. Y muchas veces en nuestra inmadurez nos comportamos de esa manera con Dios. Como niños. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta que ya no sos tan niño, tan niña, espiritualmente hablando, ¿verdad? No me refiero así a cronológica, biológicamente, tu edad, física. Concepto espiritual. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? Los niños, ¿qué hacen? Dame. Quiero. Dame. Provéeme. Cuando oramos. Abrime. Cédeme a esta situación. Tóeme. Dame. Complaceme. No está mal. La Biblia dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero no se queda ahí la oración perfecta. Después hay guerra. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Te atiendan. Tuyo, decí conmigo, tuyo es el poder y la gloria y el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Te vas a dar cuenta que estás entrando en madurez cuando oras de esta manera. ¿Qué querés que yo te dé? A mí me cuesta orar así, hermano. ¿Quién está orando así? ¿Qué querés que yo te dé? ¿Qué hoy tengo que hacer? ¿Qué estás demandando ahora de mí? Y muchos entramos en insatisfacción en años de cristianismo porque nunca oramos maduramente. Señor, estoy, parece como que estancando. Ya las canciones no tienen el mismo sentido en mi mente ni en mi corazón. ¿Qué es lo que me falta hacer? Te puedo asegurar que te va a hablar. Te puedo asegurar, hermano, hermana, queridos, que responder obedientemente a lo que Dios te va a transmitir no va a ser fácil. No tratemos de pintarle una vida fácil a nuestros hijos. A los que están aprendiendo de nuestro ejemplo les vamos a perjudicar. Uno de los mayores obstáculos para poder ser verdaderamente útiles en la obra del Señor es que creemos que somos merecedores de todo. Y es mentira, hermanos. Es mentira. ¿Acaso pico Pablo no oró? ¿Acaso Pablo no dijo estoy pronto tal vez ir a ustedes en una de las cartas? No se fue. Se quedó bajo el dominio de Nerón y fue decapitado. No todo va a ser como queremos. Pero lo comprendemos cuando vamos madurando. ¿Y saben qué, hermanos? La forma que Dios eligió, que está establecido, lo podemos ver en la sencillez de la vida de todos los seres humanos, ricos, pobres, inteligentes, gente sin letras, gente indocta, todos, todos, todos. La forma en que se derriba este obstáculo de creer que nosotros somos merecedores de todo es la aflicción. Ella es la encargada de echar fuera ese engaño. ¿Cómo funciona? Dolor te humilla. Así nomás. El dolor te humilla. Ustedes se van a dar cuenta que a medida que el ser humano va avanzando en edad, ya el cuerpo del varón ya no produce las mismas testosteronas, ya no tenemos las mismas fuerzas y cuando va transcurriendo el tiempo, va transcurriendo y ya comenzamos a necesitar de las personas. Después llega un momento que hasta el ser humano que era el que proveía para toda la familia se convierte en un bebé. Necesita ser atendido como un niño, pero tiene todo el bagaje de una historia en su mente con experiencias allí y está humillado y aún así no dan su brazo a torcer muchas veces porque están cargados de sí mismos. Es muy importante que el Señor permita aflicciones en nuestras vidas para que nos vaciemos de nosotros y pueda verdaderamente en medio de nuestra humillación, en medio de nuestra necesidad y lo digo mejor aún, en medio de la conciencia, de entender profundamente que necesitamos de Dios, podamos proceder hacia Él con una fe genuina. ¿Recuerdan? Me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La humillación es necesaria para poder ver que el reino es de Dios. Voy a utilizar este pasaje para poder sustentar esta expresión. Esto dijo Jesús en Lucas 22, 42. Él dijo, Padre, repito, la humillación es necesaria para poder ver que el reino es de Dios. En este contexto vamos a presentarlo a Jesús desde el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el ejemplo a seguir. Aunque Dios 100% hombre tuvo sueños, se cansó, tuvo sed, lloró, tuvo hambre, con Dios. Aunque Dios 100% hombre y estando en condición de hombre se somete al reino, Padre. ¿Recuerdan? ¿Cómo van a orar ustedes cuando se dirijan al rey de los cielos? ¿Cómo le van a decir? ¿Tres veces santo? ¿Soberanos de los cielos y de la tierra? ¿Omnisciente, todopoderoso Dios? No, 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 no enseñó así. El autor y el consumador de nuestra fe dijo, ustedes se van a dirigir de esta manera, Padre nuestro. Padre, estoy en Lucas 22, 42. Si quieres, pasa de mí esta copa. Entre paréntesis, ¿ustedes piensan que él estaba teniendo miedo de la cruz? William Wallace fue más valiente entonces, hermano. El Mariscal López fue más valiente entonces. Él iba a sentir la inmundicia de nuestros pecados, nuestra fornicación, él la iba a sentir en su humanidad, nuestras mentiras, nuestra idolatría y no solamente las que estamos en este salón, sino desde Adán y Eva hasta el último que va a ser añadido. Es un evento espiritual en un cuerpo humano que no lo vamos a poder entender pero agonizaba como nos hace agonizar nuestro error, nuestro pecado. Este sabor de inmundicia, si quieres, puedes apartar de mí, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. antes de que nadie le toque él ya sentía sobre su cuerpo en agonía el castigo que vos y yo merecíamos. Lo hablo con el temor de Dios y apelo al Espíritu Santo para que puedas comprender lo que se está hablando en esta hora para que te sientas realmente valioso delante del Padre y ese valor que tenés Dios lo manifestó por medio de la aflicción de su hijo. No hayas pensar que cuando estás en la aflicción ¿dónde está mi Dios? Salmo 115.3 dice nuestro Dios está en el cielo todo lo que quiso ha hecho. Ese es el Altísimo Entonces es la voluntad de Dios que desde Jesús y después los cristianos que somos pequeños cristos representantes de Jesús acá en la tierra tengamos que tener padecimientos y esos padecimientos son los que verdaderamente nos enseñan que el reino es única única potestad de Dios ningún creyente en Cristo estará exento de pasar por alguna por alguna aflicción eso es así hermano Jesús dijo en un momento dado bueno Jesús aquí en Juan capítulo 16 él en un momento le dice miren ya no le voy a hablar en parábola ahora le voy a hablar clarito wow ahora entendemos Señor ahora sí que sabemos quién en verdad eres y tomo a partir desde 16.31 Jesús le responde en ese contexto le dice ahora creéis ahora creéis atienden lo que lo que va a pasar con los que creen le dice a continuación versículo 32 de Juan capítulo 16 es aquí viene la hora y ha venido ya imagínense creen viene la hora ahora comienza esa hora en que seréis esparcidos cada uno por su lado aflicción me dejaréis solo más gloria a Dios por lo que dice a continuación así conmigo gloria a Dios prepárate corazón si hablale a tu corazón debe no hacer eso ejercicio no es con locura el salmista dice alma mía alaba al Señor no olvides ninguno de sus beneficios más no estoy solo dice el Señor continúo continúo leyendo aquí porque el Padre está conmigo en medio de su aflicción y en medio de todo lo que va a pasar el Padre está conmigo dice el autor y el consumador de nuestra fe estas cosas os he hablado para que en mí tengáis leo bien paz en medio de que de la aflicción que va a venir hermanos nunca nunca un cristiano nunca transita solo por sus aflicciones las aflicciones son verdaderamente esos espacios espirituales donde conocemos la mano del Señor ahí en el Gexemaní cuando el Señor aspiraba gotas de sangre en medio de la agonía a causa de nuestros pecados el Señor envió ángeles esos ángeles que Satanás dijo que iban a venir en medio de la tentación cuando en el pináculo del templo le ponía porque era el Salmo 91 que declaraba a sus ángeles se enviarán para que te sostengan para que tus pies no estropiecen en piedra alguna entonces lánzate de ahí y Jesús le dijo escrito está no tentarás al Señor tu Dios pero cuando entraste en obediencia aunque ella pueda doler créeme que por más que no puedas ver ángeles te digo en el nombre de Jesús ellos están ahí para que en mí tengas paz ese es el ejemplo de los que transitamos la vereda que Él nos trazó nunca un cristiano pasa solo por sus aflicciones aunque el Señor advirtió ahí en la continuación del versículo 33 en el mundo tendréis aflicciones pero el Señor nos pide que confiemos en Él Él dice yo he vencido al mundo las aflicciones también van a servirnos hermanos para poder identificar a los falsos creyentes a los que se introducen en medio de la iglesia que les gusta aparece el mensaje pero no son genuinos receptores del mensaje no ha engendrado su corazón una fe genuina y lo tomo del pasaje de Mateo capítulo 13 donde el Señor explica el sermón perdón la parábola del sembrador el Señor habla de tres tipos de piedras perdón de corazones que no son genuinos en la fe y uno de ellos es justamente el que cae entre las piedras entre los pedregales voy a leer ahí en Mateo capítulo 13 versículo 20 en adelante dice el mensaje o la palabra o la semilla que es el ejemplo que utiliza para graficar la predicación de la salvación o el evangelio dice que cayó entre pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo da gusto Dios te ama Cristo es la manifestación no solamente de la justicia de Dios porque paga el pecado sino también del amor de Dios porque Él toma tu lugar de castigo para Dios no solamente perdonarnos sino abrazarnos como un padre somos adoptados en el amado del cielo somos llamados también ya hijos de Dios tremendo glorioso glorioso fantástico pero ese mensaje tiene guerra ese mensaje controversia primero luego con nuestra humanidad porque al recibirlo genuinamente nos hacen hacer a santidad y la santidad aborrece lo que la carne quiere la carne dice Romanos 8 7 no quiere ni puede la ley de Dios no quiere es una naturaleza caída que se deleita en el error por eso dice si vos te dejas llevar por la carne Galatas capítulo 6 vas a ser corrupto pero si vivís conforme a las escrituras al Espíritu Santo haz testimonio que tenés vida eterna en este contexto la persona recibe el mensaje pero es desnudado saben como es desnudado que en su corazón no abrazó todo lo que implica la fe en Jesús la aflicción lo desnudó así conmigo la aflicción lo desnudó lo leemos pero no tenía raíz no nació de nuevo es de corta duración son meras emociones si me va bien continuó si no me va bien abandonó ese no fue impartido por el Espíritu de verdad pues al venir la aflicción por la persecución por causa de la palabra tropiezan son descubiertos mi hermano mi hermana vos querés conocerle a Cristo te pregunto ¿quién quiere conocerle al Señor? todos ¿sabes cómo lo vas a hacer? lo vas a hacer a medida que te parezcas a Él en sus aflicciones no solamente en sus discursos en sus aflicciones el discurso lo puede cualquiera el discurso lo alegra a cualquiera pero la persecución que la palabra genuina de Dios ejecuta esa aflicción solamente solamente son para los que van conociendo lo vas a conocer por medio de las aflicciones hermanos vuelvo a abrir un paréntesis aquí no es que nosotros somos gente masoquista que buscamos llorar todo el tiempo hermanos yo quiero pasarla bien quiero disfrutar de mi esposa quiero abrazar a mis hijas quiero anhelo verles a ellas casadas quiero abrazarles a mis nietos yo miro esos días que están por delante hablo por la fe en la esperanza de que un día ellas van a concebir y van a venir chicos o chicas que me van a decir abuelo yo anhelo todo eso hermano quiero me gusta comer bien me gusta sentarme con mi mujer en un buen lugar y poder mirar un paisaje y pasar este tiempo también de la vida lo que el Señor me permite lo que el Señor me permite pero tener el mensaje genuinamente anclado en tu corazón primero te va a generar lucha contigo mismo porque vamos a ser tentados pero hermanos nadie va a ser tentado más de lo que pueda resistir dice la carta de los corintios capítulo 10 y que cuando Dios permite esa tentación ¿quién permite? no es que Satanás Dios mira cuando mira al otro lado ahí mira al otro lado le ataco a la hermana no no es así Dios permite literalmente permite la tentación y cuando Dios permite la tentación Él provee la salida para que podamos estar firmes cada vez que viene una aflicción a la vida del creyente es un peldaño hacia la madurez hacia el crecimiento en el conocimiento del Señor le querés conocer a Cristo lo vas a hacer por medio de parecerte a Él en todo lo que Él padeció Él padeció burlas no te vayan a sentir mal mi hermano mi hermana cuando se burlan de vos en tu trabajo están con perdidos difícilmente con una persona que está en contra de Dios va a reaccionar positivamente nosotros esas cuestiones es lo que tenemos que madurar ya los cristianos porque son son nuestro campo misionero y nosotros nos sentimos ahí afligidos ya no queremos más hablar porque no queremos chocar hermano Jesús dijo yo vine a traer espada pero no quiere decir como en el antiguo testamento no, 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 no hermano la gente que no tiene el espíritu de la verdad puede manipular ese contexto cuando Pedro sacó la espada Jesús le dijo Pedro guarda la espada porque al que hierro mata a hierro muere cuando Él dice la palabra de esa espada es porque va a generar aflicción y tenés que tener confianza en Él en el mundo tendréis aflicción confíen en mí dijo Jesús vencí al mundo ¿qué quiere decir eso? toda esta tendencia que tenemos en nuestra humanidad a desconfiar de Él y confiar más en las cosas que no se pueden no se pueden retener las cosas que no vamos a llevar de esta vida y adelanto un poquitito porque esas son las que nos afanan Jesús parece que nos hablaba como a niños miran a los pajaritos mi hijito, mi hijita miran a un poco Dios tiene control de ellos ni uno va a morir sin que Él lo permita tus cabellos están contados algunos le damos poco trabajo pero eso es otra historia tus cabellos están contados ni si te esforzás al baño puede ser que te vayas pero no vas a crecer más está establecido tenés que entender que este es tu vehículo este vaso este recipiente es tu vehículo donde Él deposita su peso de gloria para manifestar las riquezas de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable eso trae guerra tipo Rambo esta es mi guerra tenés que decir así no podéis correr hermanos no va a haber paz lastimosamente por supuesto tenemos que orar por la paz de Israel de Jerusalén pero esa es la venida del Mesías y va a ser en un contexto de guerra por supuesto que nosotros no vamos a decirle vamos a recuperar la tierra que nos robó Bolivia Brasil Argentina y de paso también a Uruguay que nos traicionó ahí en la triple eso hermano lo más lindo que puede haber es vivir en paz no es eso es una guerra espiritual Pablo dio mucho ejemplo de la milicia dice pónganse parte de la armadura dice Efesios capítulo 6 toda la armadura hay un casco donde cuidas tu pensamiento una coraza donde te cuidas de la vanidad del orgullo de creerte que vos sos porque la coraza de justicia él es nuestra justicia te ceñiz con la verdad que es la parte de adorada de la vida la gente que no vive en la verdad engendra hijos de mentiras gente que es arrastrado por la mentira tu calzado tu estilo de vida el evangelio las buenas nuevas el escudo de la fe y la espada que es la palabra de Dios con la cual no solamente nos defendemos porque es el arma con la cual avanzamos solamente la espada era la oportunidad que tenía la semilla de esta persona para ser sacada la piedra de su corazón pero él no quiso las buenas nuevas ¿por qué? porque la aflicción que se sucede cuando uno recibe la palabra desnudó de que él no quiso de Jesús van a ver aflicciones Jesús lo dijo no tenemos que temer decirle al que está a tu lado no temas decirle por favor decirle mirándole a los ojos no temas Dios tiene el control Jesús es nuestro ejemplo voy a leer lo que dice aquí la palabra de Dios en en Hebreos capítulo 2 porque convenía que aquel o aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos ¿qué quiere decir? que Jesús tenía que ser más perfecto no hermanos estaba diciendo cuando dice perfeccionase es para que entendieses cómo viene la mano primero luego para que le puedas identificar porque a continuación voy a leer lo que dice Isaías 53 y ya se me va el tiempo pero ustedes pueden leer ahí que él fue puesto en padecimiento por causa de tu rebeldía y él tenía que sufrir para que entendamos ah es el perfecto se sujeta a lo perfecto la palabra de Dios es infalible ella es perfecta y convenía que él sufra por eso Jesús dijo miren si tratan así al maestro cómo piensan que van a tratar a ustedes no te enojes con tu pariente cuando piensas que cambiaste de religión todos hemos pensado así no te enojes con la gente porque de repente hay fanatismo en torno a lo que es la iglesia evangélica porque la iglesia evangélica nos salva Cristo salva nosotros predicamos a Cristo hermanos no sabemos no sabemos pero la aflicción puede desnudar y también por sus frutos por sus frutos los conoceréis pero esa es otra prédica fíjense lo que dice Isaías 53 voy a leer solamente el versículo 11 y de esta porción de la palabra tomé el título de la prédica que es el fruto de la aflicción dice que Jesús anunciaba lo que 700 años de su de su encarnación el profeta Isaías ya anunciaba y decía que Jesús verá el fruto el fruto de la aflicción de su alma míralen a un poder que está a tu lado mírense yo también les miro ¿sabes que estás mirando? ¿sabes que estás mirando? ¿saben que miran cuando me ven? están viendo el fruto de la aflicción del alma de Jesús por eso están aquí ustedes son el fruto de la aflicción del alma del Señor ¿y qué pasa en ese contexto? hay hermoso pasaje de las sagradas escrituras dice en Isaías 53 me ubico otra vez ta 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 quedará satisfecho ¿y qué pasará con nosotros? vendrá ese conocimiento de que fuimos justificados de que Dios quedó satisfecho porque Él es el justo y el que justifica según Romano 6 23 entonces en ese conocimiento de lo que es la aflicción de Jesús por amor de nosotros en ese conocimiento justificará dice mi siervo justo hablando del Mesía a muchos aleluya aleluya y llevará la iniquidad de ellos versículo 12 por tanto yo le daré parte con los grandes repití conmigo parte con los grandes vamos a hablar eso y con los fuertes repartirá despojo por cuanto derramó su vida ¿saben qué es? saber afligirse bien derramar tu vida someter tu vida ¿y qué va a pasar? continuamos leyendo y fue contado con los pecadores habiendo llevado Él el pecado de muchos y orado por la transgresión de muchos te pregunto ¿vos sabes dónde estás derramando tu vida? ¿sabes cómo vas a tener una pista? ¿dónde anhelás ser reconocido en el cielo o en la tierra? estos no pueden acercarse a Dios porque estos buscan el aplauso de la gente se refería a los fariseos gente religiosa con mucha más moral que muchos de nosotros que pudiésemos estar aquí ¿dónde está tu anhelo de ser reconocida de ser reconocido delante de Dios o delante de los hombres? mira que los hombres pueden decir bendito lindo guapo increíble fuerte único campeón pero después al día siguiente pueden decir mátalo mátala crucifícalo crucifícalo ¿dónde buscas ser reconocido? créeme que eso va a trazar digo bien una ruta muy clara en relación para que puedas evaluar tu corazón las aflicciones nos preparan para el día en que Dios reconocerá la obediencia de sus hijos él te va a premiar él te va a premiar recuerda él quedó satisfecho de la aflicción de su alma cuando él dijo hágase tu voluntad y bebió tu inmundicia y se hizo maldito a causa de tu maldición porque maldito aquel que es colgado en un madero y siendo sin pecado fue tratado como pecado ¿quieres padecerle a Jesús? ¿por qué piensan que está ahí una decoración para que tengamos un lindo término religioso un triché evangélico él toma tu cruz dice Corintios la segunda carta 4.17 porque esta leve tribulación momentánea habla de este peregrinaje terrenal produce decir conmigo en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria Dios te va a premiar también lo dice en Romanos 8 versículo 18 pues tengo por cierto decía Pablo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros han de ser o han de manifestarse esto es según lo que dice el primer versículo de ese capítulo 8 para los que no andan conforme a la carne para los que no tienen corazón de piedra que les gusta escuchar el mensaje pero cuando vienen las dificultades que llevar la bandera del mensaje implica retroceden Dios no es indiferente con nuestras aflicciones hermanos utiliza un pasaje que está en el libro de los hechos para que entienda tu corazón que Dios no es indiferente a tu dolor es un contexto donde Dios descendía para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud en la cual se encontraban en Egipto dice de hecho 7.34 ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para liberarlos no debemos temer todas nuestras aflicciones tendrán un final seguro y discúlpenme que haga esta sonrisita pero no puedo dejar de hacerlo y antes de leer el pasaje decíle al que está a tu lado todas las aflicciones decíle tienen un final seguro así lo decíle así dale todo todo dolor cesará toda enfermedad cesará ya no habrá tristeza ni llanto la muerte será sorbida ¿saben quién es el primero a ser arrojado al lago de fuego? la muerte pero ella es una secretaria del todopoderoso y ahora si les leo Isaías 57 versículo 1 perece el justo perece muere y no hay quien piense en ellos o en ellos en la muerte de él y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo ¿por qué piensan que el Salmo dice Dios ve con agrado la muerte de sus santos? cada vez que hubo avivamiento en distintas situaciones hermano hubo gente que murió y tal vez no murió físicamente pero murió a su deseo de venganza aflicción nuestra humanidad se resiste al evangelio que nosotros cantamos y alabamos y la única forma que lo podamos predicar es cuando el Señor aprieta el torniquete hay una figura muy especial en la Biblia que es el aceite que es la lámpara que tienen justamente con luz las vírgenes prudentes y ustedes fíjense en el contexto y hasta hoy en día para que haya aceite ¿qué tiene que haber? tiene que haber prensa si alguien está pensando ¿por qué pico tiene que ser así? yo también lo pienso pero está establecido de esa manera Juan Bunyan cuando estaba en la cárcel el que escribió el progreso del peregrino él dijo en un momento dado voy a parafrasear lo que decía su biografía él dice no sé qué pedir quiero ser libre de esta situación quiero salir a predicar lo primero que haría sería ir a quitar a mi cieguita tenía una hija ciega de la calle para que no esté mendigando pan a causa que su papá está preso por el evangelio quiero salir ¿entienden cómo salió el progreso del peregrino? por lo menos si no tienen hábito de lectura vean en youtube hermano está ahí vean un poco esa película está ahí a tu alcance pero no sé qué pedir porque a medida que la aflicción es más grande más siento su presencia más tengo su compañía estoy en una situación que parece una locura nunca 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 un cristiano pasa solo sus aflicciones nos sentimos solo cuando juzgamos a Dios mas no se haga mi voluntad sino la tuya es fácil decirlo pero son los momentos donde vas a conocer al Dios vivo al eterno soberano de los cielos y de la tierra al que te puede y al único que te puede llevar a una adoración genuina Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas los librará el Señor la gente infiel la gente que no cree en Dios no va a gozar de la gracia de Dios en medio de sus dolores no estoy juzgando no estoy maldiciendo Dios no me permite ni siquiera maldecir al que me maldice Dios me obliga en su palabra para que yo pueda conocer a Jesús amar a mis enemigos y no está hablando de emociones está diciendo hacer lo correcto aun con el que no se lo merece pero la palabra de Dios dice claramente yo soy un predicador de la palabra no de la nueva era no de las cosas que dan gusto meramente oír porque no quiero que esa montone gente que está en su carne que va a traer pecado en este lugar voy a rendir cuenta y la gente sin Dios en medio de sus aflicciones ellos si las pasan solos y esa es la mayor desgracia que pueda haber porque está en este peregrinaje corto y las aflicciones propias de la vida y está sin Dios tenemos que ser duros arrepintámosnos dice el libro del profeta Jeremías capítulo 11 versículo 14 tú pues no ores por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí hay gente que quiere que Dios le sane pero si Satanás le va a sanar se va a ir con Satanás hay gente que quiere que Dios le prospere pero si Satanás le va a prosperar sin problema le va a agarrar la mano a Satanás hay gente que quiere pasarla bien que quiere disfrutar pero si Satanás le promete placer sin problema se casa con él Dios pide tu confianza en medio del llamado que tenés de levantar la bandera de que Dios en Cristo hizo justicia y amor y nos la predicó de la manera más elocuente su aflicción amén hermanos quiero pedirle a los músicos que pasen por favor no sé qué canción pudiésemos cantar no hice la separación entre entre lo que es el afán ahora me di cuenta y lo voy a decir rápidamente Filipenses 4.6 por nada estés afanoso ¿por qué cosa puede estar afanoso? por nada ¿a qué se refiere? básicamente cosas materiales te va a hacer cometer error te va a hacer entrar en deuda te va a quitar del orden por nada estés afanoso ¿qué es lo que tiene que haber? oración afán falta oración oración victoria sobre el afán así nomás es hermano oren para que no entren en tentación dijo el Señor por nada estés afanosos se han conocido vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias el afán es tristeza el afán es desatención hacia los demás porque vos te ponés como centro vos te sentís insatisfecho y cuando vos te sentís insatisfecho no tenés paz y no tenés tranquilidad y repito no tenés paz y no tenés tranquilidad vamos a leer el versículo 7 cuando no tenés paz cuando no tenés tranquilidad cuando no mirás hacia la necesidad de los demás y estás en tristeza en la amargura estás en tus fuerzas y cuando estás en la limitación de tus fuerzas no hay gratitud hay una sensación de fracaso hermanos es tan engañoso que se puede dar aún en la gente que tiene tanto dinero que vos vas a decir el 0,0001% no más quiero todo esto puede estar el afán no depende de cuánto tenés es un engaño y la única forma de escapar de ese engaño es entendiendo que en el mundo va a haber aflicciones y que tienen que estar nuestras peticiones delante de Dios y dice muy claramente dando gracias si no tenés un corazón agradecido estás en afán si no estás orando padre que estás esperando de mí estás en afán dame dame necesito quiero 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 versículo 4 regocijaos en el Señor ¿saben que eso es? el gozo de ser salvo ¿por qué contendés que sos de él? que sos salvo que la muerte segunda no tiene autoridad sobre tu vida que sos coheredero con Cristo de Jesús de cosas que son inexplicables que son inalcanzables para la persona con la creatividad o la imaginación más grande de poder expresarlas regocijaos en el Señor y ordena en ese versículo 4 diciendo otra vez os digo regocijaos que nadie te robe el gozo de tu salvación ¿dónde estás buscando ser reconocido? acá en la tierra o en el cielo si tu anhelo de ser premiado está en expectativa de la mano del Todopoderoso va a haber problema por eso dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada este hija fanoso más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de vuestro Padre el Dios Eterno con toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús el compañerismo también en el compañerismo también podemos acompañarnos valga la redundancia en la aflicción de los demás termino con este pasaje ahí del versículo 13 ¿verdad? todo lo puedo en Cristo que me fortalece dificultad como en las películas porque hasta donde yo sé ninguno estuvo preso por el Evangelio azotado ni apedreado tirado en un barranco como una bolsa de basura cuando pensaban que estaba muerto en naufragio mordido por una serpiente desnudo muchas veces en persecución y hambruna hermano en ese contexto se escribe todo lo puedo en Cristo que me fortalece y dice sin embargo bien hiciste en participar conmigo en mis aflicciones nos ponemos en pie estamos conociendo a Cristo vuelvo a decir no es que vas a salir a la calle a buscar que alguien te garrotee no es así estoy diciendo levanta la bandera de tu Salvador queremos un Salvador pero Él es Señor y a un Señor se le dice sí Señor no se haga mi voluntad sino la tuya adoramos al Señor que el Señor nos guíe en nuestros corazones hacia la sinceridad del trono de nuestro Salvador no se haga mi voluntad por Dios y a un Señor no se haga mi voluntad y a un Señor nos guíe y a un Señor